La vida nos llena de esperanza De las vienas de la noche Tienes tú el atriento de la historia Eres tú el hijo del Altísimo El alma humilde El alma humilde Por los santos que caminan con nosotros Señor, le pedimos Adámen 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! 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 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que gritas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Unidas el pecado del mundo. Atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Amén, Amén, Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el jubilú. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Cometiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo, y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos. Y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma, habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo nuestro Salvador, ha vencido la muerte, y ha hecho resplandecer la vida, por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija, ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, Óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 de la gente y especialmente en favor de todos los pobres, de los marginados, de aquellos que vivían en las periferias de esa cultura del tiempo de Cristo. A medida como Jesús va manifestando su naturaleza de hijo de Dios, su divinidad, por otro lado pareciera que los discípulos y la gente empiezan a hacer crecer su incapacidad de entender que Él es el Mesías, el Salvador. Quizás esta misma realidad se puede presentar en nuestras vidas cuando en momentos de nuestra vida abandonamos la fe central en Jesús y nos vamos refugiando en otros modos de creer que ahí están las respuestas y soluciones a los problemas incógnitas de nuestra vida. Y no es que demos la espalda a Cristo, sino sin embargo corremos el peligro de alejarnos de Él, de no estar cerquita para escuchar sus palabras y especialmente no estamos cerca de Él para tocar su manto. El texto del Evangelio de hoy es profundamente catequético, poco a poco nos va presentando como por etapas cómo es el aproximarse a Jesús. En un primer momento vemos a un padre profundamente herido, profundamente consternado. Jairo, su hija está muriendo y se acerca a Jesús. Jesús inmediatamente emprende el ir hacia ese lugar de sufrimiento y de muerte. Y en el camino una mujer, como nos lo describe el Evangelio, que para el tiempo de Cristo era impura, puesto que con esas hemorragias todo lo que tocaba lo convertía en puro y alejada de lo que era familia, sociedad, había gastado todo su dinero inútilmente en buscar la salud. Pero ella desafiando la ley mosaica y la ley instituida por los sacerdotes del Templo de Jerusalén, ella brinca la tranca y llega donde Jesús y lo toca. ¿Qué mueve a esta mujer en la profundidad? La fe. Y es esta fe precisamente a la cual responde Jesús. Tu fe te ha curado. Aquí hermanos, vemos en la profundidad lo que muchas veces en nuestras vidas pasa. No nos atrevemos a acercarnos a Cristo, pero cuando tomamos esa decisión, sabemos que tan solo el llegar cerquita de Él y tocarlo, a través de los signos sacramentales, a través de la Sagrada Escritura, a través de nuestro prójimo, especialmente el más pequeño. Como Jesús lo ha dicho, ahí estoy yo. Al acercarnos y tocarlo, nuestra vida cambia. Y en la profundidad de nuestro ser puede realizarse el cambio más portentoso, obteniendo la respuesta a nuestras dudas. Atrevámonos, hermanos, a aproximarnos a Cristo. Quizás la carga de nuestra vida sea de culpabilidad, de alejamiento o de situaciones de vida. Podríamos considerarnos indignos, impuros. Haz la experiencia de acercarte al Señor y tocarlo. Atrévete a tocar a Cristo, especialmente en el hermano más pequeño. Finalmente, llega Jesús a la casa de Jairo. Su hija ha muerto. Y Jesús va a transformar toda la realidad de esa familia y del mundo en pleno, yendo más allá de las ataduras de la muerte. Y es la frase de Jesús a Jairo, ten fe, no tengas miedo. La que sostiene toda esta actitud, y Jesús delante de la niña, la toma y le dice, levántate. Aquí, hermanos, podemos ver en la persona de esta niña, cuántas realidades nuestras, personales, familiares, sociales, que es Jesús que llega y toma y dice, levántate. Levántate de esas garras de la corrupción. Levántate de esas cadenas de la ingobernabilidad. Levántate de tu indiferencia. Levántate de tu situación de vida y de alejamiento de Dios. Y volvemos, hermanos, a sentir que es Jesús que llega, que toca y que rompe toda atadura y nos llama verdaderamente a una vida nueva. Hermanos, hermanas, como vemos el texto del Evangelio de este domingo, es muy fácil de aplicación en nuestras vidas. Ya lo veíamos en la segunda lectura, cuando San Pablo está convenciendo a esa comunidad de los cristianos en Corinto para decirles, ya tienen esa fe, ya se han acercado a Cristo y ya lo han tocado. Ahora, empiecen a vivir su fe en obras. Y de manera especial, hoy, hermanos, de la empresa Bimbo, que como año con año han venido a mostrar su cariño y su fe a Cristo el Señor, a su madre Santa María de Guadalupe, hoy es momento de renovar esa fe que cada uno recibió en el bautismo. Y también de hacer esa fe acto, acto de ayuda, acto de generosidad, acto recíproco de dar, de comer al que no tiene. Ustedes saben cómo silenciosamente sus camionetas llegan cargados de pan hacia el que no tiene. Ustedes son testigos mudos de esa generosidad, de dar a nuestros hermanos mexicanos aquello, no lo que sobra, sino lo más valioso de ustedes que es su trabajo, la industria del pan. Gracias, hermanos, por esa expresión de seguir, de servir y de acompañar al hermano más solo, aquel que quizás nunca podrá tomar una dona o un panqué, pero a través de ustedes, de su generosidad y la generosidad de su empresa, se vive la doctrina social de la Iglesia. Ahora, esa acción, transmítanla, convívanla, háganla fuerte, porque sólo así esta nación puede cambiar. Hoy, a los pies de Santa María de Guadalupe, que ha llegado a nuestra tierra desde 1531, y que en sus palabras nos viene a reafirmar las palabras de Jesús, no temas, solamente ten fe, hacia ella encomendamos nuestra patria, encomendamos nuestras responsabilidades en la sociedad, en nuestros trabajos, encomendamos a ella nuestros problemas, sabemos que ella nos traerá a cada uno, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro querido México, a Jesucristo, su Hijo muy amado. Madre mía, muéstranos el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio del compartir todos los días de nuestra vida. Hermanos, los invito a proclamar nuestra fe, nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. Y decimos, Padre, escúchalos. Padre, escúchalos. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos a Cristo el Señor. Padre, escúchalos. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos a Dios que con sabiduría gobierna al mundo. Padre, escúchalos. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o de los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Padre, escúchalos. Encomendémonos mutuamente al Señor. Pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Roguemos al Señor. Padre, escúchalos. Pidamos por nuestros hermanos Monseñor Diego Monroy en su 40 aniversario sacerdotal, Monseñor Reynoso en su 47 aniversario sacerdotal y el presbítero Moisés Favila en su número 54 de aniversario sacerdotal para que el Señor les envíe el espíritu de fortaleza y el espíritu de sabiduría necesarias para seguir dirigiendo a las comunidades que tienen encomendadas. Roguemos al Señor. Por los peregrinos de la compañía Bimbo en su peregrinación número 61 para que el Señor a través de la mediación de nuestra madre de Guadalupe les come de abundantes dones. Roguemos al Señor. Dios nuestro que en el misterio de tu Hijo pobre y crucificado has querido enriquecernos con tus bienes, escucha nuestras oraciones y no permitas que mientras anunciemos a los demás la alegre novedad del Evangelio, nos acobardemos ante la pobreza y la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Cantado al Señor un cántico nuevo cantado al Señor toda la tierra cantado al Señor un cántico nuevo cantado al Señor toda la tierra un cántico nuevo cantado al Señor toda la tierra cantado al Señor un cántico nuevo cantado al Señor con toda la tierra. Conunciar su salvación todos los días, con todos los pueblos sus maravillas. ¡Cantar al Señor un cántico nuevo! ¡Cantar al Señor toda la tierra! ¡Cantar al Señor poder, honor y gloria! ¡Cantar al Señor un cántico nuevo! ¡Cantar al Señor toda la tierra! ¡Cantar al Señor toda la tierra! ¡Cantar al Señor! 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 Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta, hoy tu familia, reunida a escuchar tu palabra y en la comunión del pan único y compartido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso, entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y santos, cantamos unánimemente el himno de tu gloria, Santo, 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 es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 de recibirnos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos fruto que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les quiero recordar que ya estamos cerca de iniciar el Diplomado sobre el Acontecimiento Guadalupano, para que conozcan documentos de primera mano que hemos conseguido en muchos archivos del mundo. Así que vamos a iniciar este diplomado dos veranos. Este verano es el primer curso, la primera parte de este diplomado, que lo da el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, pero también está reconocido por la Universidad Pontificia de México. Próximo miércoles 8 de julio, miércoles 8 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en este recinto. Pero también se puede tomar vía internet, así los que me están escuchando, los que no pueden venir físicamente aquí, a través de la computadora pueden tomar este diplomado. Muy fácil, entren a nuestra página morenita.tv, como TV, morenita.tv. Muy fácil, ¿verdad? Si no se acuerdan de esto, pues ya la verdad no sabemos qué hacer con su Heimsheimer, morenita.tv. Y se meten a la página, ahí está toda la información, así como también los aviseros de la Basílica. Inviten a sus familiares y amigos, que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen domingo y encomendamos, por favor, a todo el clero, a todo el presbiterio de Guadalupe, que esta semana estaremos de ejercicios espirituales. Que sea Dios que nos hable al corazón para renovar nuestro ministerio. Que pasen muy buen domingo. ¡ MORE! ¡ YO! ¡ aw! ¡Ale, aure! ¡Ale, aure! ¡Ale, aure! ¡Ale, aure! Gracias por ver el video